Después de un largo periodo de esclavitud en Egipto, los israelitas regresan a Palestina y encuentran Canaán en manos de otros pueblos. Cansado de tantos conflictos, el pueblo opereo pide un rey para liderarlo. ¡Saúl, elegido de Dios! Pero el tiempo pasa, las tribus continúan desunidas y Saúl no tarda mucho en comenzar a seguir a su propio corazón. ¡Mandé construir un monumento en honor a mi persona! ¡Para que jamás sea olvidado lo que el rey de Israel hizo este día! Saúl dejó de seguir al Señor. Tu reino perecerá. No, por favor, no lo hagas. El Señor eligió ahora mismo un nuevo rey para su pueblo. Tú fuiste el escogido, muchacho, para ser el nuevo rey de Israel. Este domingo, 15 de enero de 2017, Iniciamos con la serie Rey David, capítulos 1, 2 y 3. Yo no admito que Dios le entregue mi reino a otra persona. Mientras tú ames al Señor y hagas su voluntad, Él estará contigo todos los días de tu vida. Parece que el espíritu del Señor abandona a Saúl. El rey necesita un músico. David consiguió calmar al rey con su arpa. Tiene el don de la música y mató a Goliat. Es un bendecido. ¡Viva David! ¡Viva! Gracias, Dios mío. Por la victoria sobre el gigante Goliat. Yo no hubiera hecho nada de no haber sido por tu intervención. ¡Viva David! ¡Viva David! El pueblo ama cada vez más a David. Dicen que Dios está con él en todo lo que hace. ¡Maldito David! ¡Viva David! Él quiere usurpar mi reino. Auditorio Cristo Viene. Domingo a horas 17. Congrégate en el Auditorio Cristo Viene más cercano a tu hogar.